Un video, Jorge, que grabó el cantante Alejandro Lerner, que fue papá hace poquitos días ¿Qué edad tiene Alejandro Lerner? No sé, la edad bien, ya la edad le está ahí fijándose ¿Qué te digo? Pero fue papá hace 12 días 50 y largos tiene Sí, fácil, yo te digo 57 7, muy bien, 57 años tiene 57 No, ahora la piñera, Jorge No te callas 56 de la caída El video es una dulzura total Claro, es un video que publicó el cantante en Facebook Y es el primer concierto a su hijo Que se llama Tomas o Tomas Porque es Tomas con un H en el medio No sé cómo se pronunciará Pero lo cierto es que es muy tierno Desborda en las redes sociales comentando este video De padre a hijo y un concierto en exclusivo El primero, 12 días ¡Gracias! 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 Al bebé le gustaba Claro, para los fanáticos del lerner le dice Y el estribillo Pero bueno, muy tierno el video Gracias Mano Tach Gracias Haceme acordar, le iba a pedir a nuestro sonidista El lagarto Vilches Que mañana te alcance el disco de Leo Sosa Sí Un músico extraordinario cordobés Que me lo mandó ahí Y me lo olvidé en el auto Me lo olvidé en el auto Haceme acordar mañana que lo pongamos Porque digo, siempre hay que destacar A los grandes músicos cordobeses Que hay y muchos Y a veces, la verdad sea dicha No le damos mucha bola Que digamos Sí, sí, sí Nos vamos a la...